Voy a pasar y pasar Tienes ese hombre, que tanto polvo levanta Espero no te moleste, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos, de este hombre que tanto te ama Me gustaría, que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Espero no te moleste, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos, de este hombre que tanto te ama Me gustaría, que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa